Hoy voy a hacer unos, por lo saben, rellenos de Nutella que van a estar tremendos Mmm... tanto Y los ingredientes que necesitamos para esta receta son los siguientes Una lámina de hojaldre rectangular Nutella Y ya para decorar, caquitas de estas de ratón Un huevo Y a partes iguales, un poco de agua y un poco de miel para hacer el... no sé, la cosa esa pegajosa que llevan las colasanes por encima Entonces, desenvolvemos la lámina de hojaldre y vamos a ir haciendo triangulitos tal que así Entonces, vamos cogiendo los triángulos y le ponemos en el extremo más ancho un poco de Nutella Sin pasarnos, porque si no luego esto se sale Y ahora, con mucho cuidado, vamos enrollándolo Cuando lo tengamos enrollado, ya simplemente cogemos las puntas Y las apretamos así un poco para que no se salga Y una vez que estén todos hechos, los vamos a pintar con huevo para que brillen Y ahora, los vamos a llevar al horno que lo tengo precalentado a 200 grados Y el tiempo, pues no se lo iré viendo hasta que se pongan dorados Y mientras se hacen los colasanes, vamos a coger una sartén Para hacer la mierda esta pegajosa que lleva por encima los colasanes Echamos la miel y el agua y vamos a dejar que reduzca un poco Una vez han salido del horno y están hechos y bien dorados Los he dejado temblar un poco Y ahora voy a untarlos con la mezcla esta pegajosa de miel y agua Y ya por último, les polvoreamos unas pocas de caquitas de ratón por encima ¡Uh, uh, uh! ¡Qué pinta tiene esto! ¡Manusha! ¿No te gusta? ¡No! Bueno, aunque a Manusha no le guste, os prometo que está tremendo No olvidéis darle a like, suscribiros a mi canal Y nos vemos en la próxima receta ¡Suscríbete al canal!